¿Habías a media villa? No, yo hago a Patricia, que es una estrella total, la hago a Patricia. Además te digo una cosa, es la mejor sin dudas, y el marido es un encanto. Es una familia de la puta madre y estoy muy contento de que esté acá. ¿Estás contento de que esté acá? ¿Qué le va a aportar Fátima? Todo, boludo, todo. ¿Estaremos a la altura de la circunstancia? Pero mamita, ¿cómo no vas a estar a la altura de la circunstancia? Yo no lo sé, yo te juro que estoy re nerviosa, no pude dormir ayer. ¿Qué? No, y sí, porque es mucho, además el super duelo. Ay, date, la llevas a, la tenés atado. La tenés atada, te dice Carmen, la productora. Aguantá, aguantá. Yo soy la número uno, dejate de dejarla. ¿La número uno te dice? No, Moria dijo que Carmen. ¿Que quién? Moria dijo que Carmen. Moria dijo que el otro día, viste, que dijo, Carmen vos sos número uno absoluta, dijo. De Carmen vos sos número uno absoluta. Y Fátima no, porque es de después, nada. ¿Cómo estás con el arranque? Ahora vamos a ir con eso, pero digo, ¿cómo estás? Hay nervios, digo, está Karina, Oscar, Moria, todos ahí. A la hora de dar la evolución es super duelo. Mira, Karina ya me recibió increíble, tiene una onda espectacular, luminosa, recién con Mediabilla también. Tengo buena onda con todos. Nacha estoy re contenta porque tuiteó que estaba contenta, que venía yo. Así que mira, hasta ahora tú ven, bueno, Moria lo más. Y Marcela, nada, me encanta que esté. O sea, para mí es nuevo, ya te digo, yo siempre estuve acá. Pero eso, te digo que te genera un nervio importante. Perfecto. ¿Va a ser una jurado mala, buena, bondadosa? ¿Cómo va a dar la devolución? Mirá, voy a dejar que fluya. No planifico nada, sino me voy a sorprender con lo que me pase con los participantes. ¿Regala puntaje o no regala puntaje? Si está más o menos la cosa. Hay que ver, hay que ver. Pero yo me pongo en el lugar del artista, viste, y siempre me tira el corazón al artista. Así que me va a ser muy difícil a mí, muy, muy difícil. ¿La pareja que más le gusta es Fátima Flores? Muchas. Hay mucho talento, hay mucho carisma. La verdad que hay muchas candidatas a la gran final. Así que te digo que por eso es muy difícil. ¿Tiramos? No. Es muy difícil. ¿Tiramos el lío? No, es que no quiero, te juro. Mirá, los veo a todos y tengo cariño por todos. Me llevo... ¿Carlot? No me gusta como me hace Fátima. Me hace... Yo no soy más así. Es una boluda. Fátima es una boluda. Ahí está. Ah, es igual. Es, es igual. O sea, la verdad, Charlot, no sé por qué se enoja, porque la hace igual. A ella y a la mamá también. Aparte la imitación es un homenaje. Totalmente. O sea, si te hacen es por algo. Sí, y te lo hace Fátima Flores, la número uno invitando. La número uno. Por más que a Moria le parezca que sea Carmen, que me gusta porque Fátima tuvo a 70 al programa y le quedó eso en la cabeza que dijo Moria a Carmen de que fue la primera imitadora que es grosa imitando. Sí, 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 sí. No le más. Ahora, me gustaría ver el cruce. Te diría en los pasillos entre Charlotte y Fátima. ¿Vos decís que se van a cruzar ya en los pasillos? O sea, yo no sé. Sí, sí. 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 ¿Le dará la evolución como Charlotte a Charlotte? No le va a gustar eso, ¿eh? Mirá que Charlotte está en esta distancia del año enojada. Mirá que tiene una parte divertida. Sí, ahora está enojada. Para mí está canchera. Para mí está confiada del público. No es la Charlotte alegre del comienzo. Para mí está más plantada que nunca y me gusta esta Charlotte que va con todo. Sí, creo que está cambiando un poco la personalidad. La ñ ñ ñ ñ ñ ñ está bajando como a... ¿Cómo era? ¿Cómo? Era, era. Era. Ni ñ 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 ¿Y ahora cómo es? Y ahora está como más... Ahora es nom, 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 nom. Es hipónico. Más madura. Sí, me gusta. La gente también. Sí, está bien. Por lo menos habla más. Ahora, ¿qué transición es? Para sacar una palabra. Nom, 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 nom. Es difícil. Y bueno, sí. ¿Y algo que te gusta más? O nom, 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 nom. No, nom, 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 nom. Me gusta más. Sí, sí. Pero todo tiene su gracia en su momento, digamos. Me divertía cuando estaba ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ era divertida. Pero también está bueno ver una evolución en las personas, ¿no? Como que ahora está cambiada. Sí, sí. Ahora está un poquito más. Charlotte evolucionó. Me gusta. Pero vamos a ver esta noche cómo va a puntuar Fátima. Si va a ser buena, va a ser mala. Y en un ratito vamos a ver.